J, 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 D, J, D, B. J, 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 D, B. J, 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 D, B. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. ¡Goro, goro! Un golpe. ¡Hola! ¡Punte alerta, punte alerta! ¡La jota de besos te abren las puertas! ¡Punte alerta, punte alerta! ¡Punte alerta! ¡Que agitan los peloteros con la saco herramienta! ¡Casi, casi, 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 casi!